Bien, vamos a hacer esta misión que se llama el alma de una ciudad señores, ok? Ya les he subido las soluciones de los puzles, que bueno todos los puzles o la mayoría son de una misión en particular Entonces pues bueno, les he estado subiendo todas las misiones, ya voy a empezar a subirles dos por día Entonces no olviden suscribirse al canal, dejar un like por favor Porque pues bueno, les estoy subiendo todo el contenido posible de Dragon Age Respecto a las misiones que yo voy resolviendo, enigmas, cofres y demás Y no nos vamos a detener hasta platinar este juego Porque en lo personal a mi, a mi como tal, el juego si me gusta demasiado Habrá quien tenga sus reseñas negativas, son respetables pero a mi si me gustan Aún no podemos mejorar nuestra tienda, vamos a ver si podemos comprar algo, no, aún no Bueno, sí, pero no quiero comprar nada a la chingada Hasta más adelante, ahora sí señores, ok Vamos a usar el viaje rápido A ver, ¿dónde está el viaje rápido? Miren, aquí hay una misión, una misión disponible Perdón, hay que irnos corriendo, güey Porque tenemos una misión disponible A ver, déjenme ver si es por acá Si, si es por acá Base, uno de mis amigos Ah, verstehe Vamos allá, aquí van a ver enemigos Oh, qué pedo El cisne adoquinado es muy conocido, ok Ya tenemos ahí otra misión disponible en esta zona Vean, aquí hay otra misión nueva igual en este letrero Una melodía nocturna, creo que se llama Pero bueno, vamos allá Ahí está, misión adquirida, se llama desafinado Esa no es la misión que queremos hacer ahorita Estamos en esta El alma de una ciudad se llama Ok, investigamos, cerramos Pueden, vamos para acá Investigamos Ok Vámonos Ahora, ¿con qué chico tenemos que ir? Está aquí afuera al parecer Ahí, espera, 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 espera Listo Ahora sí, empieza la misión como tal De a de veras Sí, 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 sí A la chingada ya quiero empezar, papá Ay, güey, ve Nos trajeron a una nueva zona por completo Oh, no Qué mío Ay, güey, luego, luego, güey Recibiéndonos con la máxima hospitalidad Ok, vamos a reventar a este pinche imbécil Ahora, qué pedo Ah, qué pedo, no le doy a nadie Ay, aguanta, 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 aguanta Quiero acabar con este güey de arriba Primero Agarramos esto Nos bajamos Y ahora sí Ay Vale, vamos ahí Muerto Muerto Morido Sin vida Cayó Bien, ojo acá Cofrecito Ay, 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 ay Aguanta, me rompí el hocico Bien, vamos allá Esta puerta seguramente se abre del otro lado Ah, no, güey, ve Ah, muy pinche chingón ¿Te crees? Monocámara Vamos a hacerle así Ay, no más Sí me dio un chingadazo Vamos ahí Vamos ahí Vamos bien Luego usamos una absorción de vida Hemorragia Y ahora sí Puro ataque de este Y listo Oh, beso Ok, un recuerdo y un cofre Nada mal Ahora sí Vámonos Uy, ahí hay uno de los tanquesotes, güey Aquí abajo hay uno de esos tanques Que todo el tiempo están de pinches castrosos Porque sí son fuertes, güey Ve, ya, pinche mono Ya despertó Espérate, güey No ha pasado ni un minuto Ay, ese meme la verdad me da mucha risa Pues cámara, pinche mono Muy pinche chingón Pues vamos a ver si muy pinche chingón, papá Bien, vamos bien Definitiva Luego, luego otra vez rayo Robo de vida Y luego, luego usamos otra vez Ataque necrótico Otra vez necrótico Ataques dobles Y una vez más necrótico Y con eso quedó Listo, señores ¿Vieron? No, pinche mames Somos una pinche máquina de Rompe Rompe No se me ocurrió nada Jeje No, mames Qué güey Ah, ok Mira, es que el camino es por acá Pero por aquí hay más camino Ojo Para cargar definitiva un poco más Ok Ítem Ítem Opeto valioso Cofrecito chiquito Y otra cosa Ok Un anillo Dice efecto desbloqueado 25% de resistencia al frío Ok Yo sé que a veces es tedioso Pero si hay escalera es por algo Olvídenlo No, no es por algo Podíamos haber ignorado al grandote ese Pero Ok No lo sabíamos hasta este momento Bien Caminito, señores Vean nada más La importancia de explorar Al 100% Ahí está Cofre pequeño Pero bueno Si era un material inusual Monedas Y ve El anillo ya mejoró Bueno Otro anillo aparte 25% de daño Contra armadoras Y barreras Bien Vamos a ver Qué pedido Ok Luego, luego Encontramos enemigos Y ya tenemos la definitiva cargada Pero no la vamos a usar Contra estos mancos Muy bien Reventó ese güey Ahora aguanten Antes de todo Vean Qué bueno que nos regresamos Porque ahí había algo Ahora cuidado Que aquí hay pura agua Ok Capullo Aguanten Aguanten Ahorita llegamos Ahorita avanzamos Y ahora están Mis pinches aliados Güey Ok Vamos contra el grandote Directamente Y ahí quedaron todos Ah no Faltan los chiquitos Y listo güey Ve 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 Nada más Fájate ese daño Esos ataques No Pinche combinación Bien chingona Que tenemos A ver aquí Ok Unos roperos Ojo Rompemos estos Ah pero aguanta 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 Al parecer aquí sí hay camino Ah no güey A ver tal vez por acá No Es que ahí en el mapa Se ve que hay un camino Como oculto Pero pues obviamente Por aquí no hemos de poder Pasar ahorita Ok Ok aquí hay unos tumores De los de la corrupción Ahorita más adelante Seguramente Descubriremos Por qué están ahí Pero ojo Cofrecitos señores No mames Que güey Ja ja Bueno Obtuvimos oro Tejido imperial Entre otras cosas Uy luego luego Uy aguanten 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 Usamos la provocación Y el de tener el tiempo Y luego luego Usamos habilidad definitiva Luna Luego luego usamos Ataque eléctrico Usamos nuestra habilidad De necrosia Un robo de vida Para aplicar hemorragia Luego luego usamos Otra vez Habilidad necrosica Ok otra vez Vamos 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 Bien Vamos bien Ok Vamos a usar definitiva Bien Necrótica Necrótica Arrayos Y listo güey Ok nos dieron una llave Ojo Para poder avanzar Hay que derrotarlo Profesamente Porque nos dieron una llave Gracias a que lo vencimos Ahora si señores Vamos a ver que pedí yo por aquí Ok vamos a ir rompiendo todo Ya saben Vean ahí Cuantos objetos No nos van dando O cuantos no vamos recogiendo Por romper todo Bien Cofrecito pequeño Pero útil Ojo Un recuerdo Ojo Ese amuleto ya mejoró Obtienes 25 de inercia A matar enemigos Con técnicas de duración Un documento a leer Y vamos a ver Que pedí yo así También agarramos Un recuerdo Uy se volvió magistral Nuestra arma Veamos Uy ojo Daño por frío El desgaste es mucho mayor Tu daño necrótico adicional Se añade a esta arma Ojo Que quiere decir esto Que bueno Recuperaríamos parte del daño Y nuestro desgaste sería mucho mayor Porque Porque la hechizamos Y ahí por ejemplo Del lado derecho Se ve que tiene 40 de daño necrótico Eso está muy bien Los ataques cargados Provocan Enfriamiento Muy buena Que luego que dice Necrosis También provoca congelación A los enemigos Que sufren Enfriamiento Ah esa es tan preciosa Wey Al rato Estar y encontrar Y encontrar A ver aquí hay un documento Mapa de los no sé qué Enfriamiento Regresamos 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 Ojo Y hablamos con la señora A ver señora Si 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 Ok ya aclarinos nuestras dudas Demasiado pronto para decirlo Obviamente Ok hay que hablar con otro Otro wey Vamos a ver qué pedo Si 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 Ojo Estos weyes En una pelea Contra un dragonzote Llegan y nos ayudan Si no mal recuerdo Vamos bien Y luego dice Habla con neve Con la nieve Ok y luego Otra vez No mamis wey Un chingo de diálogos wey Nunca me voy a cansar De decir lo mismo Que el juego tiene Muchos diálogos Ok Trofeo El alma de una ciudad Eh Eh Que pues bueno Ahí está Y nos dieron de paso También un trofeo señores Así que Gracias por ver